Tu cabeza en mi hombro, quiero yo tener siempre, acaríciame, cielo, si me quieres tú. Quiero tener tus labios, demuestra que me quieres, un beso tuyo, nena, de dudas me sacarás. Quiero ver si es verdad que amor nunca existió, quiero saber si no es verdad que a ti yo te interese. Tu cabeza en mi hombro, me dirás ahora, nena, lo que siempre he dudado, que me quieres de verdad. Tu cabeza en mi hombro, me dirás ahora, nena, lo que siempre he dudado. Tu cabeza en mi hombro.